Estamos en el 50 aniversario de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y la escuela ha trabajado desde el principio también muy relacionado con la promoción de la cachofa. Gracias, sobre todo, a la Asociación de Bellas Artes, que vinieron 40 artistas y estuvieron en el Family Fest pintando en el exterior, al final un currazo. No hay cosa que más odie que pulsar play en una nota de audio y escuchar, tío, estaba pensando que el sábado, como, ¿tenéis pan de masa madre? Por favor. Perdona, perdona, tío, que es que he venido a comprar, que es que me quería hacer una tostada esta mañana.